Gracias a todos los que nos acompañan en esta plataforma, así como quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales y de YouTube, sean todos ustedes bienvenidos. Por motivos de agenda, les expreso y les extiendo una disculpa a nombre de nuestra comisionada presidenta Blanca Lili Barra Cadena, quien nos estará dirigiendo un mensaje enseguida. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en coordinación con el Sistema Nacional de Transparencia, a través de los organismos garantes de transparencia de las entidades federativas y sus instancias, realizaron el segundo concurso nacional de periodismo de investigación, el valor social del derecho de acceso a la información y la labor periodística para la creación de un Estado abierto, transparente y democrático, en tres diferentes categorías. Esto para fomentar el uso y explotación de la información contenida en la Plataforma Nacional de Transparencia o de la información que se puede obtener de esta para el ejercicio de la labor periodística y siempre en beneficio de la sociedad. Sin mayor preámbulo, a continuación daremos inicio al acto inaugural, por lo que le damos la bienvenida a nuestras distinguidas autoridades del INAI, así como a las personalidades que hoy nos acompañan en este importante evento. Bueno, tenemos presente aquí a la maestra Magda Rodríguez Verónica Castillo, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional de Transparencia. Vemos también al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, Federico Guzmán Tamayo, al licenciado José Luis Naya, director general de vinculación, coordinación y colaboración con las entidades federativas del Sistema Nacional de Transparencia, a la comisionada Amelia Martínez, entonces jurado y coordinadora de la comisión. También vemos al director de comunicación social, Óscar Flores Flores. Vemos a nuestro invitado también, Carlos Dorantes, de artículo 19. Y bueno, ya para obviar este tiempo, no mencionaré también a todos los ganadores que se encuentran aquí presentes en el evento y daremos inicio entonces con el mensaje que nos dirigirá nuestra comisionada presidenta y del Sistema Nacional de Transparencia, Blanca Liria y Barra Cadena. Adelante, por favor. No sé si nos pueden ayudar, por favor, para transmitir el mensaje de nuestra comisionada presidenta. Gracias. 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 Bueno, este, vamos a dar, en este momento, vamos a pasar a dar el uso de la voz a la maestra Magda Rodríguez y en unos momentos le cederemos el uso de la voz al mensaje de la comisionada presidenta. Por favor, adelante, maestra Magda. Muchas gracias, muchas gracias. Pues muy buenos días a todas y todos. Con el gusto de saludarles a los que se encuentran aquí presentes y a los que siguen la transmisión también a través de diferentes plataformas digitales. A nombre del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, agradecerles ampliamente la invitación que nos hicieron llegar para estar hoy presentes en esta ceremonia de premiación del segundo concurso de periodismo de investigación. Está en su segunda edición del 2021 y bajo una gran temática, por supuesto, que es el valor social del derecho de acceso a la información y la labor periodística para la creación de un estado abierto, transparente y democrático. Este concurso reconoce el trabajo de las y los periodistas de cualquier medio informativo, profesionistas, investigadores y estudiantes de comunicación, que a través del proceso de solicitudes de acceso a la información, desarrollan periodismo. O también con la información pública contenida en la Plataforma Nacional de Transparencia, que es tan importante resultado de las obligaciones que son publicadas por los sujetos obligados y que es fundamental para el acceso a la información pública. Y que además se convierte en fuente de información periodística y académica. Es así como en este concurso se conjugaron dos importantes objetivos y se cumplieron además. Destacar y reconocer la labor periodística. Y número dos, promover el uso y explotación de la información contenida en la Plataforma Nacional y de la información que se puede obtener de esta plataforma. Es muy importante reconocer el interés de los 59 participantes de los 17 estados de la República. En ellos participaron de Aguascalientes, de Ciudad de México, de Coahuila, de Colima, de Durango, del Estado de México, de Hidalgo, de Michoacán, de Puebla, de Querétaro, de San Luis Potosí, de Sinaloa, de Sonora, de Tabasco, de Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. Espero que no se pase alguno. Que registraron sus proyectos en las tres categorías definidas en este concurso. Uno, el reportaje de periodismo de investigación. Dos, el ensayo de periodismo de investigación. Y tres, reportaje universitario, periodismo de investigación. Una tarea muy importante fue la que realizaron los integrantes del jurado calificador. De verdad, mi reconocimiento también. Que con la metodología que definieron, evaluaron y tomaron la difícil decisión de determinar a los ganadores. Voy a recordar un momento importante del periodismo en México. El periodismo en México tiene un antes y un después a partir de la aprobación de la ley de acceso a la información pública. Y precisamente, este logro resultó de una larga lucha que dieron principalmente los periodistas, las organizaciones de la sociedad civil, académicos y ciudadanía organizada. Haré también referencia a lo que Francis Bacon, en un sentido muy fino y humanista, mencionó. La información es conocimiento. La información en lo individual nos permite conocer, indagar, investigar y sobre asuntos de interés público. Implica que cualquier persona puede solicitar información y difundirla sin ser hostigado ni perseguido por ello. En lo colectivo, abre la oportunidad para que la ciudadanía pueda ejercer un control democrático del funcionamiento del gobierno, de la toma de decisiones. Es decir, cómo se ejercen los recursos públicos, a quiénes van dirigidos, de qué manera están dirigidos, y poder entender cuáles son las prioridades del gobierno. Quiero felicitar, por último, al Instituto Nacional de Acceso a la Información, por realizar este concurso y motivar a la práctica del acceso y el uso de la información. A los integrantes del jurado calificador, a todos los involucrados y, por supuesto, a los ganadores y participantes también, por su interés en el tema, por sus investigaciones, por sus aportaciones y por la huella que dejarán con sus ensayos y reportajes. Muchas felicidades y gracias por la invitación. Gracias, maestra Magda. En estos momentos vamos a dar, por favor, vamos a escuchar el mensaje que tiene nuestra comisionada presidenta Blanca Lili Ibarra Cadena. Perdón, agradecemos las palabras de la maestra Magda, y en este momento damos el uso de la voz a Carlos Dorantes, de artículo 19. Por favor, adelante, Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación que me realizaron, bueno, en representación justamente de artículo 19, a dar unas palabras en el marco de este segundo concurso nacional de periodismo, investigación y aplicaciones de información pública. Muchas gracias a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia, al Instituto y a su pleno, y también a los ganadores de este concurso y a los organizadores. Yo voy a dar unas palabras muy breves alrededor de lo significativo que es el realizar este tipo de ejercicios. Estamos ante una emergencia en términos del ejercicio de la libertad de expresión. Este año 2022, ocho periodistas han sido asesinados, siete de ellos hemos podido documentar que la agresión está vinculada con el ejercicio de su labor. Armando Linares siendo el último, ¿no? Asesinado el 15 de marzo en Michoacán, ¿no? Del medio monitor. Estos números, pues, están perfilando a 2022 como el año más sangriento en la historia de México, ¿no? Es el año en el que, digamos, estamos a marzo, ¿no? Y es el año en el que más agresiones han ocurrido, ¿no? En la primera parte del año, y esto es sumamente preocupante. Este contexto actual de agresiones en contra de la prensa, pues, nos deja ver dos cosas. Primero, que efectivamente el periodismo y el periodismo de investigación en particular generan cambios reales, que impactan intereses de grupos de poder, ¿no? Que generan transformaciones reales en la vida de las personas. Y segundo, que es necesario promoverlo y generar las condiciones por parte del Estado, las condiciones de protección para garantizar su libre ejercicio. Finalmente, pues, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información están vinculados, son indisociables, y por ello están justamente estipulados en instrumentos internacionales como el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero también en el artículo 6to de nuestra Constitución. No es posible generar periodismo de investigación si no hay acceso a información de diversos tipos, pero a información pública. Y bueno, yo también quería comentar aquí que no se puede reducir, no podemos hablar solamente de acceso a información cuando hablamos de solicitudes de acceso a información pública, ¿no? Justamente este tipo de ejercicios, como el concurso nacional que motiva este evento, nos dejan saber que cuando hablamos de transparencia no estamos hablando solamente de solicitudes, que es transparencia reactiva, sino que también estamos hablando de transparencia activa, ¿no? Que es el acceso a información publicada periódicamente como obligaciones de transparencia, pero también el acceso a información que se acerca a ciertos grupos que enfrentan condiciones de vulnerabilidad, ¿no? A través de la transparencia proactiva. Entonces justamente a mí me da mucho gusto dar algunas palabras aquí porque este concurso promueve la transparencia activa, promueve el uso de las herramientas disponibles, ¿no? De transparencia proactiva también. El uso de las bases de datos de gobierno abierto, por ejemplo, para generar reportajes, pues es clave, es justamente el uso social de la información pública, ¿no? Y es una invitación a que justamente las instituciones sigan promoviendo este tipo de publicación de información, porque hay mucho camino que recorrer para ello, ¿no? La publicación de bases de datos en formatos abiertos, de estadísticas, pero también el acercamiento de información a grupos en situación de vulnerabilidad. Acceder a información entonces puede cambiar realidades, ¿no? Y me gustaría ya nada más para cerrar, enlistar algunos ejercicios en donde justo el uso de información ha podido cambiar la vida de personas. Y este tipo de ejercicios pues van desde una experiencia que hemos comunicado mucho desde el artículo 19, ¿no? Tal cual a partir de una solicitud de información, una clínica en Chiapas pudo abrir sus puertas, ¿no? Se supo que tenía que existir esa clínica y se exigió su presencia en una comunidad de Chiapas. Entonces, mejoramiento de calles, en fin, personas que hacen periodismo comunitario finalmente a través de solicitudes de información, transforman la realidad de sus comunidades. Pero hay otros ejercicios, por ejemplo, el acceso a información nos ha permitido saber los impactos que ha tenido el huracán ETA, ¿no? En Chiapas, el huracán ETA, sabemos también justamente pues las fallas que ha habido a nivel estatal, ¿no? A través de también estas solicitudes de información. La inundación de Tula también, en fin, casos de vigilancia ilegal estatal, de los que tuvimos conocimiento en 2017 gracias al acceso a información. Casos mucho más sonados como la Casa Blanca o la Estafa Maestra, reportajes de periodismo de investigación que ayudaron a identificar casos de corrupción, ¿no? Entonces, bueno, justamente el periodismo de investigación pues transforma la realidad de la vida de personas. Entonces, es fundamental que se siga promoviendo y es por ello justo que felicito mucho el diseño, ¿no? Y la promoción de este concurso por parte del Sistema Nacional de Transparencia del Instituto. Pero también justamente felicitar a las y los participantes y a los ganadores, ganadoras de las tres categorías, ya que es justamente necesario seguir promoviendo el uso de este tipo de periodismo, que, bueno, nos ayuda justamente a que se ejerzan estos derechos y finalmente que son necesarios para la vida en una sociedad democrática. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Carlos Dorantes, oficial del Programa de Derecho a la Información del Artículo 19. Agradecemos su mensaje y en este momento le damos, cedemos el uso de la voz al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, Federico Guzmán Tamayo. Adelante, por favor. Gracias, estimada Arlén. Muy buenos días tengan ustedes, apreciables asistentes y personales que nos acompañan. Saludo con aprecio a las personas que siguen la transmisión de este evento a través de los diversos canales institucionales por el cual se está proyectando. Y obviamente es para mí, a nombre propio, como del Pleno del INAI y del propio Sistema Nacional de Transparencia, estar aquí presentes para reconocer el trabajo de los ganadores del segundo concurso nacional de periodismo de investigación, edición 2021, el valor social del derecho de acceso a la información y la labor periodística para la creación de un Estado abierto, transparente y democrático. y en general destacar y reconocer la labor de quienes realizan el periodismo, particularmente el de investigación, utilizando como fuente de información la Plataforma Nacional de Transparencia. Sin duda, este concurso tiene que ver con reconocer este derecho fundamental de la libertad de expresión que implica la posibilidad de comunicar y expresarnos libremente. Se trata de esa libertad vinculada íntimamente del hombre, de poder opinar, de manifestar sus ideas, sus pensamientos, dejar salir la voz, dejarse ver a través de las palabras o cualquier otro medio de expresión. Ejemplo de ello es el arte rupestre y los jeroglíficos prehispánicos que, como ustedes saben, datan de hace siglos y que muestran el espíritu indómito del ser humano por expresarse, por hacer público su cultura, sus acciones, sus opiniones y su pensamiento. Que muestra esa alma indómita que tenemos los seres humanos por ejercer la libertad de expresión, entendida esta como el derecho de emitir opiniones, así como el de investigar, recibir y difundir informaciones y opiniones por cualquier medio de expresión. Un derecho humano natural, este derecho de expresar y difundir y buscar información. Todos afirman, como bien comentaban algunos de los que me antecedieron, todos afirman defender la libertad de expresión, está reconocida en la gran parte de las constituciones del mundo, pero a veces la realidad es otra, como bien comentaba Carlos Dorantes. Gente que va a la cárcel, o peor aún, que son asesinados, simplemente por el hecho de hablar o de opinar sus opiniones, o de opinar. Lo decía muy bien Carlos Dorante, en este año van muchos asesinatos de periodistas o dedicados al tema de comunicación. Uno de los temas también es que el internet se haya, o se ha vuelto en la llave para abrir más puertas, para poder expresar nuestra libertad de opinar, nuestra libertad de informar, y nuestra libertad de pensamiento, de prensa. Sin embargo hay que decirlo, hay situaciones, gobiernos o particulares, que bloquean esta posibilidad de expresarse, de que buscan controlar o intimidar o acuartar esta posibilidad de expresarnos. Así por ejemplo en países como China, Vietnam, Irak, inclusive hoy en Rusia con lo que está pasando con el conflicto, con la guerra, donde se corta el acceso, por ejemplo, al internet, y bueno, lo que ya conocemos, los presos de conciencia que buscan amordazar y silenciar la expresión de varias personas que se dedican al tema periodístico. Ya lo decía Liu Xiaobo, defensor de los derechos humanos y premio Nobel de la Paz en 2010, la libertad de expresión es la base de los derechos humanos, la raíz de la naturaleza humana y la madre de la verdad. La prensa libre, que informe sobre los asuntos de nuestras vidas, es piedra angular en cualquier sociedad democrática. Como bien decía Carlos Dorantes, se genera cambios reales, como abrir una clínica o pavimentar algunas de las calles, entre otras cosas. Ya decía también Dina Mesa, periodista y defensora de derechos humanos en Honduras, si callo, gana la impunidad. Nunca imaginé que hablar... El código de entrega es 35-47. Que hablar, este... Perdón, es que está creo abierto el micrófono. Escribir y contar la verdad de lo que pasa, significaría estar en la línea de vida, de la vida y de la muerte, perdón. Sin embargo, creemos que a pesar de estas agresiones y estas represiones, la libertad de expresión, tiene que mantenerse en columna en un Estado democrático. Y precisamente hoy este concurso nacional de periodismo busca ser un espacio para reconocer, en el marco del periodismo de investigación, y para reconocer a la sociedad en su conjunto, como un instrumento que sirve para la denuncia pública ante injusticias y posibles actos de corrupción. Sin embargo, como ya dije, lamentablemente esta situación también lo convierte en un factor de riesgo para todas las personas que desempeñan este generoso oficio. Retomando a Luis María Anzón, del periódico Español ABC, el periódico de investigación asume la parte delicada y difícil en esta misión de defensa de la transparencia democrática, al sacar a la luz los casos, a menudo ocultos e invisibles por su propia naturaleza. En el mismo sentido, la organización civil artículo 19 ha documentado lamentables asesinatos de periodistas en México, 131 en el año 2000 y en el año 2020, con la posibilidad de seguir su labor, además de registrar 3.918 agresiones de distinto tipo de periodistas en nuestro país. No hay que olvidar que dentro de los casos en los que el periódico de investigación ha logrado inclusivos cambios sustanciales en la conformación del poder público, destacan algunos ejemplos como el Watergate o en el caso del Casablanca, de Enrique Peña Nieto y el de Javier Duarte, la estafa maestra. Es así que este concurso busca reconocer la labor de periodismo, de investigación, que en ocasiones pone en riesgo la propia integridad al tiempo de reivindicar sus valiosas contribuciones para el fortalecimiento del régimen de integridad pública en México. Asimismo, busca ampliar los alcances de la labor que se realiza al interior del Sistema Nacional de Transparencia entre los organismos garantes del país y sus instancias. Sin duda, este tipo de actividades refrendan y refuerzan la expresión del federalismo cooperativo que representa el Sistema Nacional de Transparencia y acceso a la información y protección de datos personales. Esta segunda edición del concurso nacional de periodismo de investigación se realizó bajo las siguientes tres categorías. Reportaje de periodismo de investigación, ensayo de periodismo de investigación, reportaje de universitario, periodismo de investigación. Felicito a nombre del Pleno del INAI y del Sistema Nacional de Transparencia a las y los ganadores del concurso por su destacada participación, esperando que este tipo de actividades sea un incentivo para continuar desempeñando esta noble labor en pro de la libertad de expresión y de lograr que en México sea más abierto, más transparente, más justo y por ende, más democrático. Felicidades, ganadores, y gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia. Damos cuenta también de la presencia del comisionado Aldin Biceño, del organismo garante del Estado de Yucatán. Y para finalizar las intervenciones en este acto inaugural, la comisionada Blanca Lili Barra Cadena nos dirigirá un mensaje. Muy buenos días. En mi calidad de comisionada presidenta del INAI, me da mucho gusto dirigirme a ustedes para reconocer a las y los ganadores de este concurso nacional de periodismo al que convoca por segundo año consecutivo el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, en coordinación con el Sistema Nacional de Transparencia. Deseo saludar a quienes hacen posible este certamen, a las y los jurados calificadores que se dan cita en esta ceremonia. Desde luego, a nuestros invitados especiales y a mis colegas del INAI, de manera especial reconozco al comisionado Eugenio Monterrey por haber impulsado este certamen y a todos los comisionados y comisionadas aquí presentes. Como parte de los esfuerzos institucionales para promover la función democrática de la transparencia y el acceso a la información, así como su utilidad periodística, el pasado 8 de junio de 2021, convocamos a participar en este certamen nacional que por segunda ocasión logró impulsar la creación de trabajos periodísticos a lo largo y ancho del país. Como respuesta, en esta edición recibimos 59 trabajos provenientes de 17 estados de la República, logrando una cobertura de más de la mitad de las entidades del país y donde se revela el vínculo estrecho que existe entre los derechos que tutela este instituto y el ejercicio del periodismo. Esa es justamente la relevancia de este certamen, que nos permite demostrar la relación virtuosa que existe entre el acceso a la información y la libertad de expresión como dos prerrogativas constructoras de ciudadanía y como elementos imprescindibles para consolidar nuestra democracia. Desde el INAI tenemos claro el valor del periodismo y su relación con el derecho a saber, de ahí que impulsemos diversas acciones para fortalecer la labor periodística. Agradecemos el mensaje de la comisionada presidenta, así como las palabras de cada una de las personalidades que intervinieron en esta primera parte del programa. A continuación, procedemos a realizar la entrega de reconocimientos a los ganadores por cada una de las categorías, para lo cual daremos el uso de la voz a los miembros del jurado calificador quienes participaron en la selección de ganadores. En esta oportunidad, damos el uso de la voz al periodista y presentador de NLI Televisa News, Guillermo Blanco Echegaray. Adelante, por favor, Guillermo. Muy buenos días a todos ustedes. Gracias, tengo el honor de representar a los demás miembros del jurado en esta categoría 1 de reportaje de periodismo de investigación y de anunciar que es lo más importante a los ganadores de esta misma categoría, por lo que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, en colaboración con el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, SNT, otorga el presente reconocimiento a Gloria Betsabe Piña Espinosa por su reportaje Las sobrevivientes olvidadas por la justicia quien obtuvo el primer lugar. Asimismo, a José Manuel Arias Rodríguez por su reportaje Alertas de Género Discrecionales Opacas y de Nulos Resultados quien obtuvo el segundo lugar. Muchas felicidades. Y también, en esta misma categoría, a Carlos Carabaña Ruiz del Árbol por su reportaje Los Papeles Secretos del Tren Maya Fonatur ocultó información crítica con el megaproyecto Estrella de AMLO quien obtuvo el tercer lugar en esta categoría a quienes envío mis más sinceras felicitaciones por este reconocimiento muy bien ganado y el premio obtenido. Muchas gracias y de nueva cuenta colegas, muchísimas felicidades. Gracias. Gracias. A mí me pasa seguido eso a veces. Hay que conectarse y volverse a salir y volver a entrar para que se reactive el audio. Gracias. 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 Muchas más sinceras felicitaciones de la categorías, quienes llevaron la alta responsabilidad de seleccionar a los ganadores de este concurso. asimismo, así mismo nuestra más sincera felicitación a los ganadores del segundo concurso nacional de periodismo de investigación. A continuación, daremos el uso de la voz a los ganadores y en esta ocasión a Gloria Betsabe Piña Espinosa, primer lugar de la categoría uno, reportaje de periodismo de investigación, por su reportaje, las sobrevivientes olvidadas por la justicia. Felicidades. Felicidades. Gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Primero que nada, pues agradezco mucho poder recibir este premio por parte de la institución encargada de la transparencia en mi país, pero aún me siento mucho más contenta y afortunada de poder contar una situación tan urgente y que parece olvidada por las autoridades como son las mujeres sobrevivientes de feminicidio. ¿Por qué parece que para las autoridades en México la vida de las mujeres tiene valía hasta que la pierden, hasta que se vuelve una estadística medible y que puede ser una situación lamentada por legisladores o autoridades que solo se acuerdan de las mujeres un 8 de marzo o cada que los sorprenda una movilización feminista en las calles? ¿Por qué después de que las mujeres tienen la valentía de denunciar a su agresor y salir de círculos de violencia, las autoridades les dan la espalda y no las protegen? Eso pasa a las sobrevivientes de feminicidio y a las 595 mujeres que son agredidas diariamente en nuestro país, como pudimos revelar en la investigación, quienes también se enfrentan a un sistema de justicia impune, indolente, que reclasifica sus casos de tentativa de feminicidio a lesiones dolosas o violencia familiar, que minimiza sus denuncias o que no les cree y libera a quienes las violentan hasta que las asesinan. Bueno, qué bueno que hoy tenemos la oportunidad de hablar de esto, hablar de las mujeres, hablar de las injusticias, hablar también de las condiciones del gremio periodístico en un país donde 8 periodistas han sido asesinados en un año. Y por qué no, también de las limitantes y opacidades que tiene el sistema de transparencia en nuestro país. Qué afortunado tener espacios como estos para seguir alzando la voz contra la violencia de género y que no siga siendo una situación normalizada o invisible, como yo lo empecé a observar, o incluso por mandato del patriarcado también justificar, como hace 20 años. Recuerdo que cuando era niña y estudiaba la primaria como tarea, nos pidieron en un concurso interescolar que todos los niños hiciéramos un ensayo sobre una problemática que veíamos en nuestro entorno cercano. El mío fue sobre la violencia intrafamiliar, ya que no era normal notarlo entre mis vecinos o incluso mi propio entorno familiar. Otros de mis compañeros denunciaban el aumento de basura en las calles o de delincuencia, pero la propuesta ganadora en su momento, que los profesores consideraron más importante, fue la piratería. Como si clonar un disco fuera más notable y sustancial que el hecho de que una mujer fuera agredida dentro de sus propias casas. Me queda claro que ahora, afortunadamente, la situación ha dado un giro, que la lucha de nuestros antecesoras ha dado frutos, y como dicen las activistas feministas, la vergüenza ha cambiado de bando. Ahora, nombramos las violencias y exigimos justicia. Las familias no callan el asesinato de mujeres y lo nombran como un feminicidio, no como un crimen pasional, ni tampoco como un suicidio. Desde lo personal hacemos lo político, pero también desde nuestra propia mirada al espejo y con el otro comenzamos a cuestionar y exigir que las cosas cambien. Para que esto ocurra y como vía de hacerlo es posible, como vía de hacerlo posible está el periodismo que hace por medio de acceso a la información, como parte de la ley de transparencia para que fomenta también la democracia. Esa lucha por sociedades más informadas, capaces de tomar mejores decisiones, exigir el cumplimiento de las políticas públicas y garantías de justicia. Por ello es posible construir memoria y conciencia, pero ¿cómo es posible construir memoria y conciencia si tenemos un sistema de transparencia debilitado, principalmente durante el actual gobierno? Desde el inicio de su gestión, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha presionado por desaparecer el Instituto Nacional de Transparencia, además de que al solicitar el rendimiento de cuentas y el acceso a información pública, las secretarías y dependencias de gobierno simulan la entrega de información, ocultan documentos, los borran o tachan, dan informes o datos incompletos en nombre de la figura de seguridad nacional o abusando de la supuesta inexistencia de la información. Con esto solo se aumenta la opacidad para echarse rojo a las revelaciones que pueden incomodar a los poderosos, pero que hacen más daño a las sociedades que se desconozcan. Ese es el valor de la transparencia y por ello el INAI no puede desaparecer, pero también tiene que mejorar sus formatos, como los constantes errores a la Plataforma Nacional de Transparencia, porque es una herramienta necesaria para los periodistas, académicos y ciudadanos en general. Ahora que hablamos también del trabajo periodístico, quiero repetir esta dolorosa cifra para que no se olvide. Durante los tres meses que lleva el año, ocho periodistas han sido asesinados, ocho periodistas muertos de enero a marzo de 2022. Además, como si la violencia y el descrédito de las autoridades no fueran suficientes, también los periodistas somos los olvidados en materia laboral. Algunos colegas trabajan sin contrato, no tienen acceso a servicios de salud ni prestaciones sociales. Muchos de nosotros, sin contar con un ahorro para el retiro, o viviendo en inestabilidad o duda de no saber si tendremos trabajo después de los 50 años, o si nuestro salario alcanzará para vivir dignamente. Vivimos sujetos a jornadas laborales con hora de entrada, pero no de salida, porque la información no descansa, o se ha normalizado el discurso de esfuerzo, que más bien resulta en explotación. Es por ello que también alzo la voz por nosotros los periodistas, quienes siempre seguimos y arropamos las causas sociales, pero nunca hablamos de nuestras propias carencias. Es momento de hacerlo. Agradezco mucho a la colectiva Sobrevivientes de Feminicidio y a las mujeres que valientemente me dieron la confianza para contar sus historias, a los abogados feministas, a Marco Gutiérrez, el productor del documental, a Conectas y los medios aliados que permitieron esta publicación, y por supuesto a todas las personas involucradas en él. Muchísimas gracias por la oportunidad y gracias por permitirme el día de hoy hablar. Muchas gracias, Gloria. Cedemos el uso de la voz a César Barrera Vázquez, primer lugar de la categoría 2, ensayo periodismo de investigación, por su trabajo denominado Los retos del acceso a la información ante un acta de inexistencia y la utilidad de la PNT para el periodismo de investigación. Buenos días a todos y todas. Antes de iniciar y entrar en materia, quiero agradecer en primer término a mi familia, a mis abuelos, a mi madre, a mi esposa, a mi hija, que siempre me han apoyado. También saludo, saludo con mucho afecto, pues a quienes forman parte de este presidium, de este evento, y también a los que impulsaron y trabajaron para que este segundo concurso nacional de periodismo de investigación 2021 fuera realidad y se cumpliera con este importante objetivo de incentivar la participación y colaboración de diversos sectores de la sociedad, en particular de los periodistas, medios de comunicación, investigadores y comunidad estudiantil. A todos y todas las que integran el INAI, pues muchas gracias por ese trabajo. Además de este objetivo, este concurso logró cumplimentar otro propósito de gran trascendencia, que es reconocer el trabajo de las y los periodistas, quienes con su actividad informativa y análisis editorial coadyuvan a que la ciudadanía goce de los derechos consagrados en el artículo 6 y 7 constitucional relativos al acceso a la información y la libertad de expresión, pues tan importantes para la democracia deliberativa en México. Lo anterior tiene también un doble mérito, en un país donde en los últimos 22 años han asesinado a más de 150 periodistas, ocho en lo que va del año, de acuerdo a las estadísticas funestas que documenta artículo 19. El periodismo, una profesión que busca darle voz a los más marginados y que se configura como un contrapeso del poder autocrático, ahora es objeto de ataques y descalificaciones desde la presidencia de la República, como no se había visto en toda la historia de México, en la historia más reciente. Por eso celebro que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, pues le enmendara la plana al presidente López Obrador y dejara sin efectos el decreto con el cual buscaba inconstitucionalmente ocultar información sobre todas las obras públicas que construye actualmente su gobierno, obras tan controversiales como el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas. Hoy más que nunca requerimos de instituciones fuertes, sólidas, que realmente sean garantes de nuestra Constitución y defiendan nuestros derechos que genuinamente se configuren en mecanismo de escrutinio público. Y en la plataforma, pues podemos, las y los ciudadanos, pero en especial los periodistas, tenemos una herramienta de gran utilidad para contribuir a ese trabajo de fiscalización. Si bien los avances en materia de transparencia y acceso a la información pública son indiscutibles, también es cierto que se pueden perfeccionar estos mecanismos. Por eso es indispensable asumir una postura crítica en la cual se ponderen los aciertos, pero también se señalen sus errores. Todo lo anterior necesario para mejorar procesos y sistemas fundamentales en el fortalecimiento de nuestra democracia. Un área de oportunidad es la barra de herramientas de la gestión de medios de impugnación de la plataforma, sobre todo cuando se finalice el recurso de revisión y el sujeto obligado dictamine la información como inexistente. En ese sentido, el ciudadano le asiste el derecho de impugnar las resoluciones ante el Poder Judicial de la Federación con fundamento en lo previsto en el artículo 180 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. De ahí la pertinencia de facilitar los mecanismos que permitan el goce del derecho al acceso a la información pública, especialmente en cuanto a la pertinencia y oportunidad, porque el ciudadano puede creer que al emitirse un acta de inexistencia, pues ya no hay nada que hacer. Y ahí concluye, pues, que no hay nada que hacer, pues se tiene que, de alguna manera, habilitar dentro de la misma plataforma un mecanismo que permita al ciudadano, pues, tener este recurso de apelación ante el Poder Judicial de la Federación. Ya se tiene una gran experiencia con el sistema de la plataforma, cuyos indicadores te notifican cuando se incumple el tiempo y, por otro lado, se habilita la posibilidad de proponer una queja o recurso de revisión. Y ahí que, con base en estos mecanismos ya existentes, pues también se genera una nueva ruta que facilita el acceso a nuevas oportunidades en la ventana de gestión de medios de impugnación que abra la posibilidad de apelar al Poder Judicial de la Federación. Es imperativo un análisis profundo que determine las causas, los porqués de la inexistencia de la información, pues muchas veces este problema se debe a que la autoridad fue negligente y no observó lo establecido en un reglamento, en la misma ley, los mismos lineamientos de operación de un programa, como sucedió precisamente en el caso analizado en este ensayo con el programa La Escuela es Nuestra. No podemos conformarnos en que el acta de inexistencia sea el punto final, la forma de concluir y darle una respuesta negativa a la solicitud de información de un ciudadano desde un plano administrativo, de ahí que exista una responsabilidad en la inexistencia de la información. Alguien no hizo su trabajo, no observó lo establecido en los lineamientos de operación de un programa o no cumplió con la ley. Cuando se trate de información pública, de interés para los ciudadanos, un acta de inexistencia de la información pues no debería ser la conclusión, mucho menos representar el final de la búsqueda de la información, sino la apertura de un nuevo proceso en el que se analice por qué no existe un registro de la misma y se deslinde también las responsabilidades. Solo de esa forma se estaría garantizando un derecho constitucional cuyo ejercicio en pleno las autoridades deben fomentar. Si bien destaco el valor de la plataforma como una herramienta para facilitar el periodismo de investigación, es importantísimo que perfeccionemos estos mecanismos. Sencillamente en este tema, pues la autoridad federal, en el tema de la escuela es nuestra, la autoridad federal incumplió las reglas de operación del programa y las disposiciones normativas obligan a que esa información se suma a una plataforma de la Secretaría de Bienestar. No, no lo hicieron y pareciera que al gobierno no le interesa conocer cómo, de qué forma y si se gastaron de manera correcta en el estado de Colima más de 15 millones de pesos en el año 2020. Más grave aún, pues no le importa dejar un registro de que las escuelas que se construyen, modifican, amplían con recursos públicos del programa La Escuela es Nuestra, realmente son seguras y cumplen con la más alta normatividad en infraestructura educativa, ¿no? Como ciudadanos, como periodistas, no podemos conformarnos con la inexistencia de la información. Si no existe, pues hay que generarla y si no la va a generar la autoridad, pues entonces el periodista, como un facilitador del derecho al acceso a la información, pues tiene la responsabilidad de hacerlo, ¿no? Por eso, el valor social del derecho al acceso a la información y la labor periodística, pues no pueden estar desasociadas, no son inconexas, sino que deben conceptualizarse como dos elementos consustanciales de un mismo que hacer. Porque el ciudadano, más allá de sus metas, perdón, el periodista, más allá de sus metas mercantilistas, pues no tiene la finalidad de informar, pues con veracidad, en términos de hechos de trascendencia social. Y solo eso, solo eso se puede conseguir satisfaciendo el interés del ciudadano a informarse de temas relevantes cuyos efectos informativos repercuten en nuestra vida social. Así el ciudadano, pues cuenta con elementos críticos para tomar decisiones al tiempo que se hace eco de los mecanismos de rendición de cuentas y de escrutinio público. Elementos que son indispensables para fortalecer nuestra democracia y elevar la calidad del debate público, sin el cual, pues no podríamos mejorar la vida democrática de nuestro país. Hoy, hoy definitivamente, pues hay mucho, mucho trabajo por hacer en estos temas. Cierro pues esta intervención agradeciendo de nueva cuenta a todos los que hacen este esfuerzo colectivo para garantizar el derecho a la información. instituciones como el INAI, el INE y muchos otros órganos autónomos más, pues tienen una visión preponderante, preponderantemente técnica y académica y son claves para fortalecer nuestra democracia y defender los derechos de las y los ciudadanos. Por su atención, muchas gracias a todos y todos. Muchas gracias, César, por tus importantes palabras. Damos intervención a César Hernández Dorado y Óscar Alfredo Nogueda, primer lugar de la categoría Reportaje Universitario Periodismo de Investigación por su trabajo Violencia contra la Prensa, Muestra de la Disprotección del Estado. Adelante. Muchas gracias a todos. Comenzaré yo y para pasarle la palabra después a mi compañero Óscar. Primeramente queremos felicitar a las y los compañeros periodistas que ganaron en las otras categorías y también a todos los que concursaron porque ese primer paso también implica mucho valor y aprendizaje. Felicidades. Agradecemos al jurado y a todas las personas que integraron la organización del concurso, así como a todos aquellos que pertenecen al INAI por su arduo trabajo y más en este contexto. Asimismo, agradecemos a nuestros familiares, compañeros, que en el propio proceso de aprendizaje y estudio nos han apoyado de manera incondicional y han estado ahí. Infinitas gracias a todos. Violencia contra la prensa muestra la desprotección del Estado, es una investigación en la que se expone la ineficacia del mecanismo para la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, así como el desinterés que existe por otras dependencias gubernamentales para impartir seguridad y justicia en el caso de periodistas acosados, perseguidos y asesinados. Con ello, también se revela que, de acuerdo a la asociación en artículo 19, la gran parte de los ataques de periodistas provienen de representantes del Estado, como pueden ser presidentes municipales, diputados, gobernadores, etcétera, comenzando por un insulto mínimo hasta el acoso y la posible implicación en un homicidio. Desde su ocasión en 2012, el mecanismo ha tenido fallas en su estructura. Su falta de enfoque preventivo es uno de sus principales problemas, ya que aún con su aparición ha habido aumento considerable en el número de los solicitantes por las amenazas y la persecución constante. Algo que pone en evidencia su poca febilidad es que varios periodistas que contaban con ese mecanismo lamentablemente fueron asesinados y algunos otros protestan que las medidas para su protección o son ineficientes, como por ejemplo el botón de pánico que no está activado o no se atiende a los llamados, o de igual manera la poca atención con autoridades para dar seguridad mientras se trasladan de un lugar a otro para realizar su trabajo. Su escaso presupuesto también imposibilita su efectivo funcionamiento. De la misma manera la falta de asistencia de personal para cada solicitante es un obstáculo ya que no se enfoca correctamente en la necesidad de seguridad. Por tanto, se fracasa en dar óptimos resultados de protección. La misma oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos dijo que las capacidades económicas y humanas del mecanismo son insuficientes para atender las necesidades reales de protección. Asimismo, previó que esta situación se agudizara por la tendencia al alza de las solicitudes de incorporación. México atraviesa por una crisis de seguridad que desde hace más de 20 años no se ha sabido resolver. En el fuego cruzado de las malas estrategias de cuatro sexenios contra bandas del crimen organizado y el narcotráfico queda la sociedad civil y por su labor de informar también quedan los periodistas que en efecto se ven cada día más amenazados por deshilar casos de corrupción legalizada. Se dice normal, pero el asesinato de un periodista no debería pasar inadvertido y debería ser una muestra de la corrupción y el deterioro de un Estado democrático. Ocho periodistas asesinados en menos de tres meses este año. Ese es el reflejo de la incomodidad. Alma Guillermo Prieto mencionó que un país desinformado no puede ser democrático. Pero, ¿qué pasa cuando asesinan a los encargados de contar esas historias? Parece que de un tiempo para acá la violencia es el único vehículo que conocemos para dirigirnos y conocer al otro. Por José Luis Gamboa, Margarito Martínez, Lourdes Maldonado, Roberto Toledo, Eber López, Jorge Camero, Juan Carlos Muñiz, Armando Linares y todos los periodistas asesinados en este país. Ahora, compañeros, que nosotros iniciamos en esta labor o los que ya tienen más trayectoria quizá, sí, tenemos miedo, incertidumbre y muchos sentimientos encontrados más. Pero, quiero creer que aquí seguiremos como colectivo y exigiendo que se respeten los derechos laborales de todas y todos los que ejercen este oficio. porque hay que recordar que el periodismo es importante e indispensable. Muchas gracias y le paso el micrófono a mi compañero Óscar Alfredo Noguera Romero. Hola, buenas tardes. De la misma forma que mi compañero quisiera comenzar con mi agradecimiento y mi reconocimiento a todas las personas que han estado con nosotros que nos han apoyado a familiares, amigos, compañeros y machos que nos han acompañado durante este corto camino. También quisiera extender mi reconocimiento a los compañeros participantes y ganadores de este segundo concurso. Y quisiera comenzar también planteando que nuestro trabajo comenzó como unas dudas de unos estudiantes de la carrera de comunicación y periodismo del por qué la violencia contra la prensa, cuál era su objetivo, a quién es afectada más, su forma diferenciada del ataque, los hostigamientos, hasta su violencia máxima que es el asesinato. Y durante la investigación encontramos respuestas, encontramos respuestas que van desde que actores políticos, desde los más altos cargos, hasta actores municipales y de las propias comunidades mantienen este hostigamiento contra la prensa. conforme han pasado los años, la violencia contra la prensa ha ido aumentando año con año y tan solo falta ver el informe de Reporteros Sin Fronteras donde México ya es catalogado como el segundo país más peligroso para el periodismo. Esto nos debería de dar una muestra de qué enfrentan los periodistas en el país y de la gravedad que se debe de atender Sin dudarlo el periodismo como ya lo han dicho mis compañeros sirve para contar esas historias historias que permanecen ocultas historias que conforman esa realidad diversa de de nuestro país pero como decía mi compañero César si no hay nadie quien las cuente ¿cómo podemos saber qué es lo que pasa en esos lugares que muchas veces no llegan los grandes medios o que no llega las autoridades ¿cómo conocer todas esas historias que están ahí? El periodismo nunca ha sido un un adversario para para la sociedad ni para las autoridades creo que algo importante es que debemos entender el periodismo como una herramienta una herramienta que nos permita no solo garantizar derechos y libertades sino mejorar la vida pública de todo el país en cada nota en cada trabajo periodístico en cada reportaje en cada fotorreportaje en cada fotografía debemos entender que hay una posibilidad para mejorar nuestro espacio público para conocerlo y para mejorarlo de antemano para finalizar mi intervención yo quisiera recordar una frase que nos dijo nuestro entrevistado en nuestro trabajo que parafraseándolo dice que no es que los periodistas sean los más esenciales o sean los más importantes en la sociedad es que el periodismo sirve y es fundamental para la vida democrática del país para la vida pública de México el periodismo es una llave que nos permite garantizar otros tipos de derechos y otras libertades porque debemos recordar que aunque se quiera estigmatizar aunque se quiera invisibilizar esas realidades que existen en el en nuestro país siempre habrá alguien que que las contará y no solo las contará sino que es necesario contar todas historias porque hay que recordar que no se mata la verdad matando a los periodistas muchas gracias muchas gracias estimado César Hernández y Oscar Alfredo sin duda indispensable el periodismo y los periodistas en este país con lo anterior damos por concluidas las intervenciones de los ganadores de los primeros lugares quienes se expresaron en nombre del resto de los premiados en este certamen por lo que agradecemos sus palabras y ante todo reconocemos que el periodismo es una herramienta que tiene la sociedad para estar mejor informada y mejorar su forma de vida para continuar con esta ceremonia de premiación daremos el uso de la voz a los organismos garantes de los estados y a los coordinadores de las comisiones participantes en este concurso en ese sentido cedemos el uso de la voz a la jurado y entonces coordinadora de la comisión de vinculación promoción difusión y comunicación social del sistema nacional de transparencia Amelia Lucía Martínez Portillo adelante comisionada por favor hola muy buenas tardes a todos un gusto saludarlos en esta ceremonia de prevención saludo con gusto al secretario ejecutivo del sistema a Federico Guzmán hola a mis compañeros comisionados de los órganos garantes a Magda Rodríguez del comité de participación ciudadana del sistema nacional anticorrupción así como a todos los invitados especiales que integran este presidio pues especialmente a los ganadores de este segundo concurso nacional de periodismo e investigación y bueno también saludamos a todos los que hacen favor de seguir la transmisión a través de las redes oficiales y muchas gracias por acompañarnos bueno el derecho a acceso a la información es un derecho humano y esto es importante recordarle ya que es una herramienta que empodera y permite obtener otros derechos contribuye a la rendición de cuentas a transparentar la gestión pública a prevenir actos de corrupción y de ahí la importancia y relevancia que sea la sociedad la que realmente se haga presente en la promoción y en el ejercicio de este derecho en este sentido el periodismo es una profesión imprescindible para la sociedad y pues para la democracia ya que el periodismo y este derecho a acceso a la información van de la mano y se van a compaginar en una tarea fundamental y trascendente que es el de transmitir masivamente la información de interés y utilidad para la sociedad en general y LINAE bueno en coordinación con el sistema nacional de transparencia convocó a participar en este segundo concurso nacional de periodismo y investigación que este año en esta edición dos mil veintiuno se tituló el valor social del derecho a acceso a la información y la labor periodística para la creación de un estado abierto transparente y democrático bueno en este segundo concurso nacional de periodismo se buscó propiciar la reflexión sobre el valor social del derecho a acceso a la información y la labor periodística y con ello incentivar también la participación de diversos sectores de la sociedad esto a través de la elaboración de algún ensayo o reportaje de periodismo de investigación en el que se mostrara la importancia y la utilidad del derecho a acceso a la información en el periodismo para contribuir a la construcción de una sociedad más democrática también tuvo como objetivo explorar mucho la información concentrada en la plataforma nacional de transparencia así como incentivar la elaboración de solicitudes de acceso a la información con lo cual se logró satisfactoriamente con los diversos trabajos que fueron presentados en las diversas categorías tanto de reportaje como de ensayo en tiempos en los que es necesario fortalecer la democracia y las instituciones pues vale recordar cómo la sociedad civil y el periodismo han utilizado favorablemente estas herramientas institucionales efecto de mejora del entorno el medio ambiente seguridad servicios públicos y en este sentido el periodismo que se ejerce a través del derecho a acceso a la información ha generado un cambio también en políticas públicas y ha puesto al descubierto pues casos de corrupción con sus trabajos de investigación es por ello que celebro la realización de esta segunda edición del concurso y bueno esperamos que continúen promoviendo este tipo de concursos a los ganadores y ganadoras de este segundo concurso nacional de periodismo en las diversas categorías como reportaje de periodismo de investigación ensayo de periodismo y reportaje universitario pues mis más gratis felicitaciones por cada uno de sus trabajos de investigación y bueno invitarlos a que no se detengan que cada espacio que ustedes conquisten sea una plataforma para impulsar la construcción de un México más justo y participativo a todos y cada uno de los que se tomaron el tiempo de elaborar sus trabajos y participar que sea con su ensayo o su reportaje pues mi más grande reconocimiento a los que no ganaron pero que también participaron por su trabajo invitarlos a seguir participando y expresando su voz su colaboración bueno es primordial para replicar el interés de estos temas a las demás generaciones para concluir me gustaría citar una frase de Pulcher que dice el poder para moldear el futuro de una república estará en las manos del periodismo de las nuevas generaciones enhorabuena a los ganadores y mi más amplio reconocimiento muchas gracias comisionada Amelia para finalizar otorgamos el uso de la voz al secretario ejecutivo del sistema nacional de transparencia Federico Guzmán Tamayo quien nos dirigirá un mensaje para cerrar el evento gracias 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 Arlena pues antes que nada agradecer nuevamente a quienes ganaron a los ganadores de este segundo concurso nacional de periodismo de investigación edición 2021 agradecer también a los jurados que nos acompañaron durante este proceso para realizar las evaluaciones y en general a quienes participaron en este en la realización y desarrollo de este evento creo que aquí está el comisionado Aristides Rodrigo no lo había visto comisionado Aristides perdón eh ahí está comisionado Aristides ¿verdad? no estoy viendo estar incluido en el programa presente mi querido Fede pero te estoy escuchando atentamente le daríamos el uso de la voz comisionado Aristides estaba incluido antes de cerrar adelante comisionado Aristides seguro mi querido Fede bueno nada más ser muy rápidos querida Amelia qué gusto verte también saluda Denise Magaña a Bonia Sarkoya Carlos Dorantes Oscar Nogueda César Dorado Magda Rodríguez Arlen Ninonska Gloria Piña Lisbeth Resendis y bueno todos los que se encuentran conectados bueno Carabania también veo ahí conectado a diferente público muchos seguramente participaron en este concurso que además a mí me dejó muy muy este muy picado cuando empecé a leer algunos de las de las de los reportajes me llamó mucho la atención este denominado las sobrevivientes olvidadas por la justicia y lo lees y se te hace un nudo a la garganta voy a citar brevemente un parrafito a pesar de recibir 37 puñaladas en todo su cuerpo Jason venció a la muerte es una sobreviviente de feminicidio pero la justicia mexicana no la protegió una mala actuación de las autoridades al clasificar como lesiones un hecho de violencia extrema que dio a ser tentativa de feminicidio causó que pasara un calvario entre hospitales y audiencias durante seis años pero sin obtener justicia ni tranquilidad todavía su agresor sigue libre aquí esta investigación justamente va mostrando algunas estadísticas bastante interesantes en las que muestra que vacíos legales en México permiten que de 1.7 millones de atrecas violantes contra las mujeres registrados en ocho años únicamente se juzgaran 781 casos como intento o tentativa de feminicidio entonces a mí la verdad se me hizo un nudo en la garganta cuando empecé a leer esta investigación pero además también empieza a saber cómo los órganos garantes somos útiles y somos útiles justamente al permitir que haya acceso a la información o cómo debemos todavía ser más útiles porque si en muchas de las ocasiones los sujetos obligados no proporcionan la información suficiente y al no proporcionar la información suficiente eso ocasiona que se invisibilice se invisibilicen muchas vulneraciones y violaciones a derechos humanos entonces a mí este caso en concreto me insisto me hizo un nudo a la garganta estoy seguro que todos estos ejercicios periodísticos permiten eso visibilizar cómo se lesionan muchos de los derechos humanos que vemos o que conocemos al día a día pero que de alguna forma nos nos permiten mostrarlos a través de estas investigaciones en realidad solamente quiero felicitarlas a todas y todos porque llevar a cabo este tipo de ejercicios es una actividad importante es una actividad además necesaria para un estado democrático y que seguramente pues todos estos ejercicios nos van a seguir para abonar muchos muchos de ustedes invitarles a que sigan ejerciendo la actividad periodística porque es una actividad preponderante es importantísimo para el estado mexicano lo decía hace un momento pero sepan también que como órganos garantes cuentan 100% pues con nuestra disposición de seguir impulsando el periodismo de investigación que sepan que cuentan con nosotros también para como una puerta para que de alguna forma nosotros podamos también ordenar a los sujetos obligados que se proporcione la información de su momento o muchas veces llega a no ser brindada por los mismos sujetos obligados entonces solamente felicitarles y felicitar y felicitarlos y decirles que estamos a sus órdenes y felicitar también al pleno del INAI porque este tipo de ejercicios nos logran visibilizar la importancia del periodismo en México muchas gracias a todas y todos gracias estimado Aristides no te habíamos visto una disculpa gracias pues para cerrar solamente reconocer a cada uno de los de las y los ganadores de este segundo concurso nacional de periodismo en el caso de la primera categoría como ya se anunció agradecer por supuesto la participación en este reportaje de periodo de investigación de Gloria Bezabé Piña Espinosa con las sobrevivientes olvidadas por la justicia de José Manuel Arias Rodríguez alertas de género discrecionales opacas y de nulos resultados o el caso de del trabajo de los papeles secretos del Tremaya Fonatur oculta información crítica con el mensaje con el megaproyecto de Carlos Carabaña Ruiz del árbol o en el caso de la segunda categoría de ensayo de periodismo de investigación de César Barrera Vázquez con su trabajo los retos del acceso a la información ante un acta de inexistencia y la utilidad de la PNT para el periodismo de investigación o de Liliana Santa Cecilia Rincón Cervantes con su trabajo la transparencia auxiliar en el cumplimiento de otros derechos perspectivas del cumplimiento al derecho de acceso a la información pública la transparencia realidad o simulación de Denise Magraña Contreras y Boni Azarcoya Marcín con el tema de reportaje universitario en el que César Hernández Dorado y Óscar Alfredo Noguera Romero como se anunció hace un rato escribieron sobre la venencia contra la prensa muestra de la desprotección del Estado y solamente decir como decía un rato Aristides a mí también se me enchidó la piel al haber escuchado a algunos de los participantes cuando hablaba de estudiar el tema de periodismo o estudiar ciencias de la comunicación que a veces como el miedo la incertidumbre se vive en ellos sin embargo hay que reconocer que su trabajo los convierte en hores de la verdad y yo diría que el miedo se vuelve cobarde cuando le enfrentamos un acto de valor como el que desarrollan los periodistas el Estado mexicano sin duda debe proteger prevenir y eliminar la violencia contra los periodistas la violencia por supuesto como se ha dicho genera omina la certidumbre de la labor periodística para investigar y sobre todo debemos de garantizar que estén vivas y que estén vivos los periodistas y seguir haciendo esta actividad tan noble y como diría Lucía Lagunes una herida que aún no cierra siempre y sencillamente serían mis palabras y solamente me gustaría cerrar con un mensaje que en su momento dio este Susana Flot directora del programa de medios de comunicación de amnistía internacional dice el periodismo no es un delito los profesionales de los medios de comunicación son los ojos y los oídos de la sociedad los gobiernos tienen el deber de garantizar que los periodistas puedan informar libremente sobre cuestiones de derechos humanos sin temor a ser atacados o morir mientras realizan esta labor legítima las autoridades tienen el deber de llevar ante la justicia a los responsables de estos abusos y es hora de que los estados se tomen sus deberes en serio sería cuanto y les doy un aplauso enorme por el labor que desempeñan y por haber participado en este segundo concurso nacional de periodismo tengan muy buena tarde a todos gracias muchas gracias a todos nuestros participantes por lo anterior damos por concluida esta magna ceremonia de premiación no sin antes agradecer a la secretaría ejecutiva del sistema nacional de transparencia a los integrantes del comité técnico a los participantes y jurados de este concurso así como a las personalidades que hoy nos acompañaron por lo que siendo las 12 horas con 26 minutos damos por concluido este evento por su asistencia y participación a todas y todos muchas gracias que tengan buen día